¡Vamos! Trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver ¿Sabes? Dime mi amor ¿Cuánto amor? Y creo dolor más miedo Mi corazón es mi alma Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Cómo duerme, cómo duerme el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Corazón es mi alma Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor 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 Cómo me duele el amor